Yo me llamo los hermanos Rosario A mi me pisa ver con la sabrosura Porque esa morera mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Porque esa morera mueve la cintura A mi me gusta ver su delicadeza Manda en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Manda en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Que me lo sepa que ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene su ir A mi me gusta ver con la sabrosura Porque esa morera mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Porque esa morera mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Que me lo sepa que ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene su ir Y tiene su ir y baila su ir y goza su ir Que lindo su ir y tiene su ir y baila su ir Y tiene su ir y baila su ir y goza su ir Que lindo su ir y tiene su ir y baila su ir Y tiene su ir y goza su ir y goza su ir Que lindo su ir, su ir, su ir ¡Mujeres! 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 ¡Swing, swing, swing! Y tiene swing y baila swing y goza swing, que lindo swing Y tiene, tiene swing y baila swing y goza swing, que lindo swing, swing, swing viento en la cadera, viento en la cadera, viento en la cadena, viento en la cadera Los hermanos Rosario. Creo que todo Colombia está moviendo la cadera hasta ahora. Amparo Les cuento que O sea La alegría que trajeron La elegancia Que trajeron El lenguaje corporal Impresionante El movimiento de cadera Porque yo dije A ver Porque puede que cante Pero están afincados Cuando están en el coro Me encanta Tú mejoraste La voz principal Mejoraste Ya tiene el tono El color El color del principal Mira mejor chalecos Esa elegancia Yo les digo pues Que de aquí para adelante A sorprendernos cada vez Porque a mí me encanta Jason Es importante Revisar Qué es lo que nos Aleja del personaje Y acoplarlo Acoplarlo O sea Vemos que todo está En su mayoría bien Pero hay muchos Errores vocales Muchos errores de interpretación Ojo con eso Porque una cosa Es que uno se sienta alegre Y otra cosa Es que yo les diga Que están netamente Ordenados Están afincados Sí Pero en el tono Hay problemas Tengan cuidado Por favor le faltó Un poquito de alegría Ojo las armonías Hay unas notas raras Por ahí El tema de estudiar Las armonías Es bien lento Estirando las notas ¿Sí? Porque hay unas cosas Ahí raras Pero les voy a contar algo Los originales No son tan alegres No son tan alegres Como ustedes tres No Sí Lo que pasa es que A lo mejor no son tan bonitos Los originales No tienen tanta energía Como ellos tres Y yo lo que quiero En el escenario De Yo me llamo Es show Y ustedes trajeron Show Los hermanos Rosario Por favor Muchas gracias Allá está Melina Que va a mover la cadera Ya también con ustedes Que va a mover la cadera